En los últimos meses Bolivia se encuentra al borde de una crisis económica por falta de dólares y está en la desesperación del gobierno socialista que podría comenzar a liberalizar su economía. Sí, así como lo escuchás, desde el año 2014 las reservas internacionales no paran de caer al punto tal de que hoy en día los inversores tienen tanto miedo a prestarle a Bolivia que es más riesgoso prestarle a este país que a Argentina. Y seguramente te estás haciendo una pregunta y es ¿qué es lo que le está pasando a la macroeconomía de Bolivia que era una de las más sólidas y estables de América Latina para encontrarse en esta situación? Bueno, a pesar de que la economía de Bolivia venía creciendo a tasas relativamente altas en las últimas décadas, ya en los últimos años había señales de alerta principalmente en el sector comercial y en los gastos del gobierno. Por un lado el comercio boliviano desde el año 2014 por la caída de los precios internacionales de los yacimientos de gas y también por los controles en el comercio ha hecho que este país exporte menos de lo que importa lo que hace que cada año gaste más dólares de los que recibe. Y por otro lado desde el gobierno ocurre algo muy similar ya que el Estado gasta más de lo que recauda hace años lo que hizo por un lado que caigan las reservas internacionales y además de eso se convirtió en uno de los países más endeudados de América Latina para financiar este déficit. Y a todo esto se le suma otro problema que es que la moneda de Bolivia que es el boliviano, si bien ha sido estable y no tiene inflación hace 16 años que tiene un valor fijo por el gobierno en el que un dólar equivale a 6,90 bolivianos. Y esta situación es difícil de sostener en un contexto en el que faltan dólares ya que justamente el gobierno no puede asegurar esta estabilidad monetaria y por esa razón en el mercado paralelo se está comercializando el dólar a un valor más alto que el oficial. Por este motivo el presidente de Bolivia, Luis Arce que había sido ministro de Economía, Debo Morales está realizando ciertas reformas para liberalizar la economía como por ejemplo ayudar al sector privado a que exporte más y también reduciendo los subsidios a la energía.